Buenos días amigos de las plataformas digitales de RPP. El día de hoy en Ampliación de Noticias recibimos al abogado César Nakazaki, quien ha tomado la defensa de Bruno Pacheco, exsecretario general de la presidencia bajo Pedro Castillo. Nakazaki nos confirmó que el señor Pacheco está decidido a revelar todo lo que sabe y sabe mucho. Sabe, por ejemplo, que el ex ministro Silva llevó a la presidencia y entregó a Pedro Castillo un sobre que contenía dinero en efectivo. De manera que estamos, si este testimonio vendría a confirmarse, ante la confirmación de lo que todo el mundo sospechaba en torno a las actividades corruptas en la presidencia de la República y otros ministerios. Nakazaki enfatizó al mismo tiempo que sería grave que el Ministerio del Interior, por orden de la presidencia sin duda, descabezara o obstruyera al equipo constituido en la policía por el renunciado ministro anterior del Interior para hacer que no se preste, por ejemplo, garantías a los que quieren declarar contra el presidente. Y si el caso de Bruno Pacheco, según Nakazaki, podría abstenerse de continuar colaborando con la justicia por miedo a las represalias tomadas por algunos elementos al interior de la policía misma. De ahí que es tan importante la cita que tendrá mañana la fiscal de la Nación con el ministro del Interior. Y esperemos que se mantenga un equipo policial autónomo y eficiente para luchar de verdad contra la corrupción. Sería muy grave, Fernando. La fiscalía, hasta antes que ingrese el actual fiscal de la Nación, tenía problemas porque el fiscal coordinador aparentemente frenaba las investigaciones y casi era nada lo que se había desarrollado. Más había desarrollado la prensa de investigación y muy poco la fiscalía a cargo, a pesar que tenían toda la información completa brindada por Carilín López. La fiscal de la Nación hace los cambios claves, saca al fiscal coordinador anticorrupción, nombra un equipo especial para estos casos, se suma el equipo de policías, inmediatamente respuestas. Bruno Pacheco, ya colaborador eficaz y evidentemente en capacidad de fortalecer profundamente todas las líneas de investigación. Si el equipo de policías se mueve, se cae uno de los pilares de la colaboración eficaz, que es la seguridad a los colaboradores y lo más importante, que se termine de encontrar a los prófugos, porque ahí está la respuesta, ahí están las fuentes de información para completar este caso. Bueno, recibimos también a nuestro colega periodista Marco Vázquez de Panorama, programa que emite Panamericana los domingos por la noche, que abundó también en casos de corrupción vinculados y revelados por Bruno Pacheco. Paradoja. El señor presidente de la República, Pedro Castillo, ha informado vía Twitter que hará una denuncia penal contra los periodistas y los responsables de ese programa porque lo considera calumbre. Vaya, vaya, presidente recorriendo a la justicia con la que no colabora para que lo defiendan a él por haber sido, según él, difamado. Bueno, eso nos parece un despropósito, ¿no? Un ato, algo pues que decepciona, ¿no? El presidente de la República tiene cinco investigaciones y para esta que se le está llevando respecto al señor Pacheco tiene el espacio de la Fiscalía para contestar, ¿no? Ojalá que vaya y no sea tan escueto y no diga solamente monosílabos en sus respuestas como ha sido su costumbre en las otras investigaciones, ¿no? Ahora, esto también pareciera que llega en paquete porque no nos sorprende, personalmente a mí no me sorprende porque ya se estaba creando este relato desde el mensaje presidencial. Y esto no solamente me incluye a mí, sino a ustedes y a toda la prensa, ¿no? Pues literalmente el señor presidente decía, el periodismo está desinformando, ¿no? No están mostrando mis logros, ¿no? Sus inexistentes logros están ocultando, ¿no? Pareciera pues que si juntamos esto con el hecho de que el subsecretario general de Palacio llama a un periodista para darle información falsa, para que ataque directamente a la Fiscalía de la Nación, que es la investigadora, y luego va por los periodistas, también lo dijimos en el reportaje, bien esa estrategia del poder es ir por el emisor, ¿no? Lo que esto revela es que el señor presidente no quiere, tiene miedo tal vez, de que se conozcan más declaraciones, testimonios, confesiones, delaciones de su brazo derecho, de su familia, como es el señor Bruno Pacheco. Es una, repito, total despropósito, ¿no? En mi opinión me parece antidemocrático, ¿no? Pero el señor parece que quiere entrar en esos campos. Recibimos también a nuestro compañero Mariano Calvera, que pasó unos días, uno de los puntos más extremos de nuestro país, la isla Santa Rosa, cerca de la triple frontera con Colombia y Brasil, en Loreto. Y nos dio cuenta de la situación de esos compatriotas que viven ahí, beneficiarios de muchos servicios del Brasil, de donde viven, muy cerca, a pocos kilómetros, y con muchas veces ausencia del Estado en cosas básicas como la salud y la educación. Una frontera que está habitada, al frente está Tabatinga, Brasil y Leticia, Colombia. Hay este fuerte sentimiento de pertenencia y de defensa, por decirlo así, de tus raíces y de tu frontera. Hay muchísima armonía entre brasileños, colombianos y peruanos, pero hay eso, ¿no? Que tú sientes desde que llegas, ¿no? Lo primero que me dijeron cuando llegamos fue, este es la puerta de entrada al Perú, ¿no? Si un colombiano, un brasileño quiere venir al Perú, el primer contacto que tienen somos nosotros. No Iquitos, no Loreto, sino nosotros. Somos los quienes le damos la bienvenida, por decirlo así, a nuestros vecinos. En el curso de nuestro programa recibimos la información del Hospital 2 de Mayo, yo con cuyo director hablamos del fallecimiento de un paciente que tenía enfermedades múltiples, entre ellas Viruela del Mono también, pero él era una persona afectada por el virus de SIDA desde hace mucho tiempo y parece que no se cuidaba, según usted nos ha dicho, de fuentes de ese hospital. ¿Se ha registrado una persona fallecida por Viruela del Mono? Ah, sí, un paciente que llegó acá con un terreno de VIH, shock séptico y Viruela del Mono, que ingresó por la carpa y tuvimos que pasarlo después a hospitalización y ahí subió a la UCI, estaba sumamente grave. ¿El antecedente médico entonces es que era un paciente con VIH? VIH, sí, VIH, pero lo que más empeoró el cuadro fue el shock séptico, estaba con una septicemia generalizada. ¿Y esto porque no tuvo atención médica temprana? No, no, el paciente ya llegó grave, sumamente grave, con lesiones a nivel de piel, tenía varias puertas de ingreso de gérmenes. Pero claro, por eso le pregunto, porque... Tenía también un problema pulmonar, razón por la cual se le manejó a nivel de UCI, se le intubó todo, se le dio chance, pero estaba sumamente infectado. Se descubrió todo, con antibióticos, todo, pero el paciente ya llegó con una infección muy avanzada. Muchas gracias por su sintonía y muy buenos días.